Adivina la película por emojis. ¡Oh, shit! Una sub cada vez que erro. ¿Están listos? ¿Listos para un nuevo reto Play Quiz? Tendrás que adivinar la peli... Y concéntrate para responder. Play Quiz. Va. Primera película. La Sirenita. Muy bien. Se trata de La Sirenita. Fácil. Siguiente película. Y si te muestro estos emojis, ¿qué dirías? Rapunzel. No. Rapunzel. No. Enredados. ¿Qué? Amigo, soy un fracasado. Guardián del Espacio. No, no, no. Perdón, perdón. Estoy troll. Estoy troll. Estoy troll. Veamos si reconoces la siguiente película. ¿Se te hacen familiares estos emojis? ¿Qué es esto, boludo? Rápido y furioso. Lo que me costó, por Dios. ¿Se te hace familiar? Ahí estás, Izzy. Yo iba a decir Kars también encima, boludo. Frozen. Nada cortés. Arrojar a hombres de ña. Este es súper conocido. ¿Qué pasa, gatita? ¿Qué pasa? ¿Qué era la lesión, no, gatita? Es Shrek. Pam, 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 pam. Na, 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 na. Bien. ¿Qué película será? ¿Volver al futuro? Es Oppenheimer. No, no la vi. La concha de mi madre. ¿Sabes qué película es? Robin Hood, qué sé yo. Avatar, amigo. ¿Pero el arco? ¿De dónde? ¡El arco! Ahora sí, Kars. Ahora sí, Kars. Usa narco. Bueno, pero poneme otra cosa, boludo. Pará, pará. No, no, no puede ser, boludo. No me puede estar acostando tanto. Vecinos invasores. ¿Qué? Hola, Mati. Te amo, amigo. No, no, amigo. Pará, pará, pará. Fuera de jodas. No puede estar tan complicado. No sé. Se trata de pobres criaturas. ¿Lo sabías? ¿Alguien vio esto? Perdón, eh. Esta es más sencilla, ¿cierto? Jurassic Park. Jurassic World. Qué sé yo. Ahí va. ¿Te gustan estos videos? No olvides suscribirte al canal. Spider-Man, eh, Away From Home. Spider-Man No Way Home. Cualquiera, ni existía esa. ¿O no? Eh, La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. Far From Home. Ah, casi. ¿Una pista? Away From Home. Es una película animada. Eh, Toy Story. Esta está re fácil. ¿Por qué daba pista en la más fácil? Dame pista en las otras, man. ¿Eh? Ah, eh. Eh. ¿Cómo era esta? Bird Box, algo así. Esta película se llama Bird Box. Ah, bien. ¿Te gustan las películas de superhéroes? Pero me estás poniendo al chabón ahí. Avengers. No sé cuál. Avengers Endgame. Bueno, cuenta, cuenta. Pará. Un chabón, un arco y un pelícano. Pelicancer. Muy bien. El niño y la garza. Confiar en que continuarás con mi misión. No, no la vi. No la vi. No la vi. Trollé. La tengo que ver. ¿Cuántas películas vas reconociendo? Oh, ni idea, boludo. ¿Qué concha es esto? Nada que ver. Black Panther, ¿será? Black Panther. Wakanda Forever. Soy enfarcasado. Poco, poco, dirá. Eh, Elemental. ¿No? Sí. No puede ser. Bueno, ahí lo mismo. Sigue así. Lo estás haciendo excelente. Va, va. Eh, ¿valiente? No, no. Fracasado. Porque si fuera valiente, hubiera puesto un oso fracasado de mierda. Tanto te va a costar, boludo. Pero, ¿qué hice yo, amigo? Película sí que me da miedo. Silencio. Ah, hablo, muere. Wow, cualquiera. Amigo. Sí, está bien. Tuvo difícil. Se trata de la película Coco. Tomarlo con fuerza. No, 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 no. ¿Por qué me pones una guitarra eléctrica en la película de Coco? ¡Aaah! ¡Dios! Ponemos la guitarra criolla. ¿Dónde viste que Coco toca la guitarra eléctrica? ¡Dios! ¡Boludo! ¡Qué bronca que me da! La concha de mi madre. Mirá cómo me estoy conectando con un video de mierda, boludo. ¡Dios! ¡Boludo! ¡Qué bronca! Poneme esa guitarra, man. Si está el emoji de la guitarra esa. ¿Qué sé yo? El General San Martín, el regreso a Argentina, boludo. No sé. No sé. Ya estoy re titiado. Se lo advierto. ¡Napoleón! No la vi. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. A ver. Auto. Robots. Gorilla. ¿Qué es esto, amigo? Transformers, el despertador. ¡Ay! Ah, no sé. Eh... ¿Soy leyenda? Son muy... No olvides suscribirte a Playfus para avisarte en cada nuevo video. Monsters, Inc. Amigo, vengo errando como un fracasado. ¿Harry Potter? Bueno, no son fáciles. Pero me sigue gustando. Ahora me dice que no. Ahora me dice que no es Harry Potter. De repente. Me pone otra. ¿Eh? Family Ducks. Patos. ¿Deberíamos ir a saludar? ¡Ule! Ducks le habló a una niña. No me puedo creer. No. Y ahora voy a decir Batman y me va a poner Hotel Transilvania. The Batman. Precio por ignorar. Me encanta esta película. Esta es Encantados, ¿no? Encantada, encantado. Encanto. Bueno, bueno, vale, 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 vale. Por favor, vengo perdiendo mucho, loco. Téngame un toque de piedad. Soy igual de especial que el rey. Ratatouille. Pinocho. Pepe Grillo. Se trata de la película Pinocho. Bien. Ahora un... ¿Esta cuál es? A ver, un chancho, un templo ahí oriental, una niña, un dragón y una bruja. Un clásico. Un clásico, dice. ¿Cómo entrenar a tu chancho? ¿Qué sé yo? El viaje de Chihiro. No lo puedo creer. El niño lombriz. Parásitos. Es un artista nato. Pero ningún... No la vi tampoco. No vi nada, no vi nada. Creo que ya sé qué película es. Pará, 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 pará. Robot, perro, patines, playa. ¿La reconociste? ¿Qué es esto? Godzilla minus... ¡Ay, Dios! ¿Ya sabes qué película es? Esta es Zootopia. Esta es Zootopia. Bien. Al fin, una. Se trata de... ¡Está re tron! Amigo, está re difícil. ¡Costa! ¿Los emojis te son familiares? Aquaman. Correcto. Aquaman. Bien. ¿Reconoces la película? Shocker. El nombre de esta película es... Joker. Bien, 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 bien. Siren a Maño, chicos, para CB. Echa mi la fábrica de chocolate listo. Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Fácil, easy.